TVU Noticias Matinano Pero entró bastante debilitado Ojalá eso se mantenga Porque se extendería hasta el sábado Y de acuerdo a eso Es el contexto por el cual estamos preguntando Las precipitaciones ya comenzaron a registrarse Desde el miércoles 19 de julio Acompañadas de vientos entre los 25 y 40 km por hora Y se extenderán hasta el próximo sábado Como les comentaba ¿Qué cree que se debe realizar a mediano y largo plazo Para evitar nuevas afectaciones a las comunidades? Como por ejemplo Del último sistema frontal que con fuerza A toda la centro-sur Son a centro-sur de nuestro país Nuevos sistemas de alerta Hubo sistemas de alerta que fallaron Obras de contención Campañas informativas Otra opción Tenemos cuatro horas ya para saber de resultados finales Sea parte de la comunidad TVU Noticias Para información del matinal Medio SUDEC Y nuestras distintas ediciones informativas La colaboración Una de las tantas preocupaciones que tenemos Es claro Infraestructura Educación Equidad Género Y la otra también Bien compleja Salud Estamos con un programa bien complejo Si bien en el último tiempo Las cifras son un poquito más alentadoras Sobre todo Y qué decir En COVID Pero también en salud mental Y ahí la inmunología aparece como un tema clave Más de 7000 hospitalizaciones La ocupación pediátrica tiene un porcentaje del 58% en camas críticas Y un 79% en ocupación general en camas no COVID Algunas de las cifras que indican la semana epidemológica de la Ceremia de Salud Se reitera el llamado al resguardo Que vacunarse es también un acto de cuidado con los otros No tenemos todavía una vacuna contra el virus respiratorio sincicial Por lo cual si tuviésemos un nuevo brote tan alto como el que tuvimos en el primer semestre Es importante que podamos resguardar la operatividad Autocuidado Método para poder evitar posibilidades de contagios Sobre todo en la temporada de invierno Periodo donde las defensas están aún más bajas En esta parte del mundo las infecciones durante los periodos de invierno En general porque tenemos mayor tendencia a congestionarnos por el frío Y por lo tanto tenemos con esta congestión Un mayor, digamos, atrapamiento Pero también difusión de virus vía estornudos Mientras se sigue evitando la propagación del virus respiratorio En Concepción ocurre esto Empatizar y conocer sobre la ley no puedo esperar Concepto determinante Fue lo que se realizó el día de hoy en el servicio de atención de Tucapel Normativa que va en ayuda a aquellas personas que padecen de enfermedades intestinales Para la gente que tiene inflamaciones en los intestinos Y entre ellos esta colitis ulcerosa, el crom, nosotros los ostomizados Y esta es una ley preferente para que tengamos autorización de entrar a los baños públicos Y que no nos nieguen la entrada Falta mucha difusión Porque tiene que ser conocida y sabida por todos Pero sabemos que en la realidad no es así Por lo tanto por eso estamos trabajando en eso Porque esta ley va a aplicar a todo Al comercio, a los bancos, a los supermercados, a los buses, a todo Un problema intestinal no detectado a tiempo puede generar problemas de sangramiento y deshidratación En casos extremos puede acabar con vidas Garantizar las facilidades para las personas afectadas por estas enfermedades Es el objetivo final Trabajos que se seguirán profundizando en el largo plazo Nosotros nos vamos viendo afectados en distintas partes del cuerpo De la piel, articulaciones, de la vista Entonces la gama de médicos profesionales que tengan conocimientos asertivos En enfermedades inflamatorias intestinales estamos al debe En agosto tenemos la asamblea ampliada de la asociación de municipios de la región del Biu Biu Donde les vamos a entregar un espacio para que vayan a exponer los alcances de esta ley Y que también se puedan involucrar los 33 municipios Asegurar servicios, promover nuevos tratos Herramientas necesarias para asegurar estabilidad de la salud Ayudas que permiten la llegada de cambios Información de último minuto Denuncian robo de 23 computadores y una caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social Delincuentes se hicieron pasar por el ministro Yoyo Jackson Que está acá en Concepción De hecho tiene una pauta de prensa en Tomei Y ahora pasada las 9 y media de la mañana Se va a referir a este hecho grave ocurrido en el ministerio Del cual es titular Vamos a estar expectantes a lo que dice el ministro En este sentido acá en el centro de Concepción Sigamos avanzando y con la opción en este sentido en el área del deporte La opción renace para que Concepción sea, por qué no Sede del Mundial del Fútbol Se está trabajando fuertemente en ese sentido Capacidad técnica y profesional existe Juntos 2030 es el lema de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay Países que buscan ser sede del centenario de la Copa Mundial de Fútbol Es que hay un compromiso de parte del Ministerio del Deporte De parte de nuestro ministro Jaime Pizarro Él ha estado conforma Este corporación Juntos 2030 Que junto a los otros tres países Permite avanzar en este camino Tal como en la Copa América 2015 El estadio Alcaldesa Esterroa Rebolledo Se alza como uno de los tres estadios Que propone la Federación Chilena para la cita mundialista Postulación que en caso de ser ratificada Dará inicio a un proceso de mejoras Para cumplir con los estándares FIFA para las infraestructuras Teniendo los pies en la cancha como los tenemos siempre Y siendo bastante aterrizados Tenemos posibilidades de ser sedes Siempre y cuando se hagan las cosas bien Y porque además esto no lo decide Ni el gobierno de Chile No lo decide el municipio de Concepción La gobernación regional La delegación presidencial No, esto lo resuelve la FIFA 33.000 espectadores Capacidad máxima actual del estadio municipal de Concepción Como mínimo deberá alcanzar los 40.000 Ya lo vimos para los Panamericanos Lo estamos viendo Si hubo que hacer modificaciones a los distintos lugares Se hacen Junto con mejoras en las galerías Y cambios en el gramado del recinto Para dar paso al césped híbrido Son algunos de los cambios a realizar Necesitamos difundir el deporte Pero también apoyar a nuestros deportistas Y quedarnos finalmente Con mejores condiciones Para que esto se pueda seguir haciendo Y eso es lo mismo que ocurriría Con el Mundial El estadio Alcaldesa Esterroa Rebolledo Es parte de la historia del fútbol nacional Pero no solo este lugar Ha sido clave para el desarrollo deportivo del país La región del Bío Bío Se ha transformado en uno de los epicentros Del deporte internacional El compromiso que tiene el gobierno El presidente Gabriel Boric Respecto de descentralizar la gestión Y la gestión deportiva también Traer eventos de esta envergadura Eventos mundiales A la región del Bío Bío Es relevante Y por eso está todo el compromiso De parte del gobierno Para poder potenciar Para que podamos en conjunto Alcanzar los objetivos Que se deben cumplir Para llevar a efecto esta postulación Todo ocurre en un año Marcado por hitos deportivos Nacionales e internacionales En la región del Bío Bío Como el tricampeonato Obtenido por Basquet UDEC El campanil sigue recibiendo reconocimientos Seguir así Sé que detrás hay mucho trabajo Pero vamos a hacer todo el esfuerzo posible Para que la gente nos siga acompañando Para ver una casa del deporte También llena Como la vimos los últimos días Y bueno Que el deporte también Sea por fin una cultura En nuestro país La Basketball Champions League Américas La visita de la selección chilena Y que decir de los espectáculos que vendrán Panamericanos Rally mundial Las capitales del deporte Tienen a las regiones como protagonistas Así es Capital del deporte Todas las regiones Eso es súper importante El básquetbol El vólibol El fútbol Y así El llamado es obviamente A cooperar A apoyar a las regiones Descentralizar en ese sentido La toma de decisiones Vamos con Florida Precisamente Unos afán de descentralizar La información No todo está concentrado En Chihuayante Concepción Talcahuana Si no es importante También Esquillón Florida Santa Juana Arauco Y así En particular En Florida Un plan bien importante Ahí estamos viendo En la gimnasia municipal Casi de uso exclusivo Para los adultos mayores Es que se está concentrando esto Disciplina Focalizado en esto No se trata de un encuentro particular Sino de un programa Que se llama Más adultos mayores Autovalentes Que desarrolla el municipio De Florida Este espacio Cuyo objetivo Es contribuir A mejorar aquí La calidad de vida De las personas mayores Prolongando su autonomía Mediante varias actividades físicas Y cognitivas Se trata de una intervención Promocional Preventiva En una serie de áreas La salud Prepondrialmente Socializar Otra Escuchemos declaraciones Este programa trata Tiene que ver con Prevenir La Prevenir La dependencia Del adulto mayor Lo que busca es Tratar de mejorar La calidad de vida Del adulto mayor Y tratar de que Se alargue en el tiempo Es decir Prevenir las caídas Mejorar La capacidad funcional Tanto cognitiva Como Física Desde la terapia ocupacional Nosotros buscamos Cierto La mayor autonomía Y autovalencia De los adultos mayores Ya Por eso hacemos Harta estimulación cognitiva Cosa de que Vayan manteniendo Su memoria Su atención Su concentración Y que esto Le vaya ayudando En sus actividades De la vida diaria Por ejemplo Que sigan Yendo a comprar Cierto Que sigan Haciendo sus cosas cotidianas Como ducharse Bañarse Comer Alimentarse Preparar Su alimento De manera independiente Y no tengan que depender Cierto De otras personas Que por lo general Son sus hijos Algún vecino Algún amigo Me encanta Porque me ha servido Para controlar el equilibrio Para mover el cuerpo Más Los brazos Y me ha gustado mucho Sí, me ha encantado Mira Es súper entretenido Y aún no Sale de la rutina De la casa Porque ya Estoy muy sedentaria Y las cosas Ya están agobiadas Pero si no Porque uno conoce gente Empieza a conversar Que se va a reírse Lo pasamos regio Bien porque Estamos viejos ya Y no pudimos hacer Mucha actividad Entonces lo hace bien Claro que todo el tiempo No pudimos asistir Porque hay otras cosas Que hacer a eso Pero es bonito Porque uno nunca Ha estado en esta actividad Estoy escuchando Revisando El material de Florida Más adultos Mayores Autovalentes Importante Para avanzar En socializar En ocupar Los recintos Eso es súper importante Los dejarlos ahí A la espera De programas Hay que integrarlo En ese sentido ¿Qué les parece Con esta imagen De Florida Nos vamos a una pausa comercial Luego seguimos Con más informaciones Informaciones culturales ¡Gracias! 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 Muy contentos De estar aquí ¿Primera vez que visitan Concepción La región del Bío Bío? ¡Primera vez! ¿Y qué fotografía hacen? Está muy helado Justo les tocó Que llegamos Con un sistema frontal Precipitaciones Viento Y así ¿Qué pasa En ese sentido Con este primer choque Al llegar a Concepción Al arribar A la capital De la región Del Bío Bío? Es muy hermoso Ver la neblina Y los árboles Son totalmente distintos A lo que acostumbramos A ver en Guanajuato ¿Sí? Es muy bonito ¿Jonathan? Sí, totalmente Y muy bonito Como menciona Jessica La neblina Y bueno Desafortunadamente No hemos conocido El sol chileno aún Pero los paisajes Son preciosos La gente muy cálida Y he estado muy contentos De estar aquí ¿Y Lorena? Yo creo que Una de las cosas Como que más nos impactó De la llegada acá Precisamente Es lo verde Que está todo Porque entonces No estamos acostumbrados A él No sé si le podemos garantizar Sola Está como bien Completo Porque aquí está el sabón Están así Como ustedes Entraron en el estudio Recipitaciones, frío Estamos viendo A la espalda de ustedes El diario Concepción Crónica de Mauricio Maldonado La razón por la cual Están acá Que hay un trabajo Bien mancomunado Entre la Universidad de Concepción Y ustedes en particular México Sinfónico Van a abordar Grandes obras De nuestro continente Lo decía La música El cine mexicano Está súper posete ¿Con quién nos vamos a encontrar? Empecemos por las damas Se va a estrenar Un concierto Para Fagot Es un estreno mundial Y van Está dividido En tres piezas Tres movimientos Que está basado En tres piezas Que es básicamente El folclor de México Donatan Y también Música mexicana De concierto Acompañados De unos cantantes Extraordinarios Que vienen con nosotros Entonces también Es algo Muy bonito Que queremos presentar Lorena ¿Cuál es la clave De esta presentación? ¿Con qué se va a encontrar La gente? Yo creo que Con unas grandes voces Una gran interpretación Tenemos tanto Música mexicana De concierto Como música mexicana popular Entonces es un concierto Que de verdad Está muy muy bonito Y en autores Precisamente De la música popular mexicana Que está en la regambre De nuestro país ¿Cuáles van a ser los autores? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Entre algunos Por así decirlo En el cine Decimos spoiler Algo de lo que se van a encontrar Pues tenemos la pieza Dime que sí Que es del repertorio mexicano Este de concierto Que es una pieza De Alfonso Esparza Oteo Tenemos música De la compositora Leonesa María Grieber Este ¿Qué más traemos? Tenemos algunas piezas Que han hecho Bueno Tal vez por acá Lo conozcan Con algunos artistas Como Luis Miguel O Pero realmente Son música folclórica Entonces tenemos Una pieza muy bonita Que se llama Mi ciudad Este Hasta la raíz Hay varias sorpresas Ahí Muy interesantes ¿Quiénes los que participan? ¿Cuál es la totalidad De la orquesta? ¿Cuál es la duración? ¿Qué le podemos contar A la gente que nos ve A esta hora de la mañana? Es una duración Aproximada de una hora Este Y bueno Son cerca de 70 músicos En escena Nosotros por parte De Guanajuato Venimos alrededor De 20 25 músicos Por parte de la Orquesta Estudiantil Y estaremos en conjunto Con la orquesta De aquí De la Universidad De Concepción Jessica ¿Qué significa para ustedes El nivel de impacto Que tiene La cultura mexicana La música El cine ¿Qué significa Cuando visitan Un país en particular Y se encuentran Con lo que yo les comento Que no es nada nuevo La cultura mexicana Está presente a nivel global ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo desglosan? Ustedes que son personas Más jóvenes que uno Ya va camino a los 50 Pues es hermoso Compartir nuestro folklore De esta manera Bueno En nuestro concierto Van a poder encontrar Un concierto Como más formal Y estructurado Y canciones populares Y es hermoso Porque nuestro folklore Es muy variado Y es muy amplio Y lo que ustedes Van a ver en nuestro concierto Es muy poquito De lo mucho Que hay en México Y pues se siente muy bien Sentirnos muy bien recibidos Y con mucho amor Y calidez de su parte Tenemos aquí a pianistas A violinistas ¿Por qué y dónde partieron? ¿Cuál es la génesis De cada uno? ¿Dónde está el origen? De lo que hoy día Es su profesión De lo que hoy día Están cultivando día a día Segundo a segundo En cada tono En cada música En cada acorde Pues en mi caso Es una cuestión Pues meramente familiar Que después se convierte En un gusto personal Este En mi familia Casi todos son músicos De hecho A la hit A venir Vienen mis hermanos también Que otros violinistas Y otros violonchelistas Entonces pues la música Para mí ha sido Toda mi vida Para Jonathan Es curioso Ha sido toda mi vida Desde los cinco años Decidí que quería Tocar Este En un piano de juguete Yo empecé solo Pero yo no provengo De una familia de músicos Realmente No me explico Qué me hizo acercarme a esto ¿Y cuál fue la gatillante? Perdón ¿Qué te hizo clic? ¿Qué dijo? Oye Simplemente recuerdo Que muy pequeño Veía en un aparador Unos teclados de juguete Y yo decía A mi mamá Yo quiero uno Yo quiero uno Y me lo compraron Este Y pues bueno Mi abuelito y un tío Que tengo Que son músicos aficionados Muy buenos Este Me empezaron a enseñar Algunas tonadas Algunas piezas Y a raíz de ahí Yo decidí que Me involucré Pero lo curioso es eso Que no vengo De una familia De músicos como tal Sin embargo Desde que tengo Uso de razón Yo he estado tocando piano ¿Algún referente O música Que también te haya inspirado A la hora de partir Obras clásicas No sé Chuve, hermosas No, curiosamente no En mi época de infancia Como no tuve Conocimiento de música clásica De hecho Mi inspiración en ese momento Eran los pianistas Que sonaban Que eran Richard Clayderman En Roaldi Blasio Era como que Ah, sí Entonces excelentes Y después fui conociendo El otro mundo Toda la variedad Que hay en la música clásica Que a veces pensamos Música clásica Y popular Y pensamos que música clásica Es todo igual Y obviamente música clásica La vertiente de estilos Y de géneros Es tremenda Entonces Ya como a los 15 18 años Fui conociendo Todo lo que había dentro de Y obviamente Me enamoré más Del instrumento Jessica ¿De qué se enamoró En el inicio? El inicio Yo empecé a tocar la guitarra Ese fue mi primer instrumento Pero yo no lo veía Tan formalmente Después llegué A una iglesia cristiana Y ahí me empezaron A enseñar a tocar el violín Y me empezó a gustar mucho Y ahí fue más como La pasión de alabar Por el lado de agradecer En cuestión de lo que Dios ha hecho por mí Y es una manera natural De agradecer De ahí ha partido Toda mi pasión Por el instrumento Además de que Mi mamá también Estudia junto conmigo Ella me impulsó Ella está actualmente También estudiando La carrera en música Y ella siempre me ha estado Impulsando de estudiar Hazlo Y ella ha sido mi ejemplo Porque a su edad Este No tiene límite Entonces no No ha parado Y eso ha sido un ejemplo Para mí Para no parar Además del agradecimiento Con Dios Por lo que ha hecho por mí Qué bueno eso Mira acá la Corte Hacemos un trabajo notable En ese sentido Tenemos varias agrupaciones A nivel local Que también están haciendo Lo mismo Volviendo al concierto Este concierto en particular ¿Ya había sido presentado antes? ¿En qué versión estamos? Por así decirlo De lo que vamos a vivir En el teatro De la Universidad de Concepción ¿O es primera vez? Pues como tal Sí es primera vez Algunas veces Hemos presentado Ciertas piezas De las que van a escuchar Pero en un formato Con mariachi Y esta vez Es una versión Orquestal Entonces Eso se lo garantizo Que va a generar Sí Repercusiones positivas Pero a nivel Dios Arriba Va a estar muy bonito De verdad Promete mucho Ah qué bueno Jonathan También yo estoy contento Creo que va Promete bastante en realidad Este Y sí Como menciona Lorena Se han presentado Muchas de estas piezas En otros formatos E incluso también En las festividades patrias Es muy común En septiembre Que este tipo De música mexicana Se mueve mucho Muchas giras Donde quiera Se recibe Entonces Si bien ya se han presentado Algunas en público Pero este formato Es completamente inédito Ah perfecto Tenemos un estreno Entonces En la región del Biodío Claro que sí Oye y después de esto ¿Vuelven a México? ¿Cuál es el itinerario De ustedes en particular? Vamos a regresar Se regresa A México Lo otro Hablábamos del impacto De la música mexicana Acá en la región Del Biodío En Chile Pero también tenemos Exportaciones no tradicionales De acá A México Mon Lafer ¿Qué decir De los hermanos Gatica? No sé si Alguén les puede escuchar Ana Lucho Gatica Incluso llegó A un nivel de amistad Bien grande Con Elvis Presley Ahí literalmente Como decimos nosotros Acá Se me cayó el carnet Son Son Músicos Representantes Locales Que marcaron Tendencia Acá Los Bunkers Y así En su tiempo También los tres También la ley ¿Saben algo de música chilena? ¿Tiene algún referente En ese sentido? Ni siquiera ligado También al mundo de la música Sino por ejemplo Al mundo de los libros También ¿Conocen algo De la cultura propia? ¿O hay algo Que les llame la atención? ¿El turismo? ¿Cosas de ese estilo? Pues yo creo que El turismo Es algo muy llamativo De acá Bueno al menos Para nosotros Y en cuestión De la música Creo que Cierta música De artistas locales Como mencionas Si se escuchan allá Por ejemplo En la Ferta Se escuchan Los Bunkers También Y yo creo que Es como Al menos lo que yo Reconozco Del espacio Y Jonathan ¿Y Jonathan Yersica? Sí También grupos Como La Ley Justamente Acancionado mucho En México Y también siempre Tenemos un referente De que sabemos Que a los chilenos Les gusta la buena música Con el Festival de Viña del Mar Que seguimos mucho Desde México Entonces es una buena experiencia Nosotros desde la televisión Estar viendo las reacciones Y todo Y saber que aquí Es buena música Y obviamente Eso implicó también Una gran responsabilidad Para nosotros Venir al país Representando a México Porque es una responsabilidad De que sabemos Que tenemos que dar Lo mejor de nosotros Y hacer un buen papel Por aquí ¿Y Jessica? Mon Laferte Me acompañó Toda mi secundaria En crisis Ah, yo sabía Que algo iba Sí, Mon Laferte Fue de mis artistas favoritos Por varios años Y cuando fueron Los maestros De Chile Para Guanajuato Dieron masterclass Y algo que me impactó Muchísimo Fue su pasión Por la música Siempre Con muchísima energía Y yo siento Esa responsabilidad De compartir Esa misma energía Desde México Mis raíces Entonces es una gran responsabilidad Porque son muy apasionados Ustedes Sí Oye, hagamos la invitación Estamos terminando Noticiero La hora El lugar Para la gente Que está recién incorporando En nuestra edición A EVE de Noticias Las cámaras son todas de ustedes Bueno, los invitamos Es el concierto Que daremos En el teatro De la Universidad De Concepción Sí Este La hora Me parece Que es a las 7 A las 7 Entonces la verdad Nos gustaría Que nos acompañen Estamos muy contentos Nosotros vamos a dar Lo mejor de nosotros Y nos vamos a divertir Mucho todos No, pues nada Hacerles una atenta invitación A que nos acompañen A que escuchen Linda música mexicana Bueno, es muy emocionante Porque este El concierto para Favod Fue compuesto Específicamente Para esta gira Para este viaje Entonces va a ser Muy bonito Compartir con ustedes Particulares De nuestro folklore De México Bien Gracias por estar con nosotros TVU su casa Lo mismo en la Universidad De Concepción Y que decir Del interesante Y clave trabajo Que está realizando La Corcuguel Obviamente que les vaya Muy bien Suerte Gracias por estar con nosotros Y con este grupo De lujo No se olvide Siete de la tarde La Universidad de Concepción Lo despedimos con música Que mejor Viene el matinal Conéctase con el matinal Conéctase con el Conéctate de la noche Y obviamente con TVU Chao Que estén muy bien Buenos días